Bueno, hola a todos ustedes, ahora estoy entrevistando a Arturo, que es artesano texcocano y él trabaja en la madera y que nos platique un poquito de su arte. ¿A qué es lo que te dedicas Arturo? Pues mira, nosotros nos dedicamos a la transformación de madera procedente de la industria. Esta madera es una madera que estamos reutilizando o reutilizando. Normalmente en la industria se utiliza para los embalajes madera que viene ya con un tratamiento y esta madera nosotros la aprovechamos para darle un segundo uso, transformándola en elementos como los que vemos aquí que son macetas de madera reciclada o también espacios habitables. Podemos hacer desde pequeñas bodegas, cabañas, decoración de jardines, maderas, puertas para... A ver, entonces déjame otra vez recapitulando. Esta madera que estamos viendo aquí no era que tú la hubieras comprado específicamente para esto, sino que tú la reciclaste y le diste otro uso a la madera, pero recuperándola, ¿no? Digámoslo así, o sea que estás haciendo esa otra parte ecológica, ¿cierto? Y que ese sería uno de los valores agregados que tiene tu producto artesanal. Entonces va desde macetas hasta decoraciones de interiores en departamentos, casas, etc., ¿no? Muebles, cabañas, todo eso. Este, la madera, normalmente la madera que viene se utiliza para embalajes. Le dan un tratamiento para evitar la pudrición, para que dure más. Entonces, este, esta característica de la madera es la que nosotros aprovechamos. Nosotros no utilizamos madera nueva. Es una parte en la que contribuimos nosotros para proteger al ambiente, ¿no? Reutilizar la madera, que ya es un desecho para algunas personas. Esto ya es un desecho. Nosotros le damos un segundo uso, transformándola en diferentes tipos de productos. O sea, por ejemplo, estas pueden ser desde lapiceras, maceteros, etc., ¿no? Y bueno, ¿en dónde te podemos encontrar, Arturo? Redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? En WhatsApp, o te estás escondiendo de la poli, o qué. También te pueden localizar. Estamos nosotros en, tenemos una página de Facebook, se llama Rolar, nuestra empresa se llama Rolar. ¿Rolar? Rolar. ¿Con R al final? R-O-L-A-R. Ah, ok, Rolar. Rolar. ¿En Facebook? En Facebook. Este, mi teléfono para WhatsApp o llamadas telefónicas es 442-623-0824. Mi correo electrónico es A-Ángeles-1, arroba-homel.com. Como que está de Model 1. Sí. ¿Dónde le escuché otra vez? A ver, repitamos entonces los datos. Es Rolar, con R al final, en Facebook. Ahí te pueden encontrar. Y tu número de WhatsApp, más fuerte y más lento. 442-623-0824. Ah, ok, y en tu correo es A-Ángeles-1-1-arroba-hotmail.com. Arroba-hotmail.com. Ok, ya tenemos tus datos para tus fans, para que te anden buscando. Y no te vayan a pegar en tu casa. Bueno, nos estamos viendo en la próxima y esperamos que compartan y le den like. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.